Nací para el propósito que crucifica tu mente de plástico Convence a tu espejo como hiciste siempre rápido ¿Cuánto de mí es cierto? ¿Cuánto de ti es ziércol? ¿Cuánto mentí en tiempo? Recordé mis textos Y se supone que de ofrecer secretos brillantes Aunque francamente no podría importar menos Ya nadie me cambia los planes Tiraba abarcando terreno Rian de rian memo, rian de rian espero Rian de rian frego, así no me decepciono Sago jantrago, mi mental ha tentado Loco no me comparo, viene con se chanchego Sago jantrago, sago jantrago Sago jantrago, sago jantrago Apunta a mi junta son los tres que apuntan alto Y cuando se juntan pueden provocar infarto Ya han pasado diez años desde que tenía diez años Y muchos de mis amigos se han convertido en extraños Desde aquí les voy a mandar un abrazo Y no con la intención de unir los lazos Por lo que supuso crecer en cada fracaso Cada uno con su caso En la casa falta peso, por eso no paso Busco las formas de formar este temazo Pa' los dreadys encerrados que no caminen descalzo Cuando las heridas de guerra no son palazos Tenemos puas en el alma, la bota que colpa el vaso El corazón en ningún caso sale ileso El mío se fortalece en cada paso Como un preso, como un beso de una madre No existe nada igualable Invencibles como yo, nada de más imparables ¡Gracias!